Bien, seguimos repasando más actualidad y bueno, en los últimos días ha tomado relieve en el orden local esta información o comentario trascendidos sobre qué clínica de las Mercedes habría sido adquirido su paquete accionario por parte del diputado Guado de Pedro, el diputado también Alberto España o gente relacionada con el Frente Mercedino. Esto ha generado desmentidas en el transcurrir de los días y en ese sentido hoy tuvimos la posibilidad de charlar con el diputado provincial Alberto España. Sí, bueno, la verdad que te agradezco que me des la oportunidad de poder desmentir categóricamente este hecho en nombre mío y en nombre también del diputado Guado de Pedro. Es una información malintencionada. Nosotros no hemos tenido ninguna tratativa, honestamente ni siquiera conozco a los dueños de la clínica, no los conozco personalmente y me parece que hay una intencionalidad política desde el municipio de realmente llevarnos a un lugar donde realmente no tenemos absolutamente nada que ver. Y me parece que jugar con los empleados de la clínica, con las familias de la clínica, me parece una cosa realmente baja, muy dramático, expresando que se podría tomar alguna represaria en caso de que la comprara, me parece que es una información claramente errónea y claramente intencionada para desprestigiar al Frente Mercedino y por ende a nuestros candidatos en el caso de Juan Yustarro. Me parece que esto es producto de una política que ya la vivimos en el 2011, no nos olvidemos que estamos en tiempos electorales, acordémonos en el 2011, el hecho claro de parte justamente del municipio que competíamos en ese momento electoralmente, como ahora, de que instalaron fuertemente en la ciudad la Villa 31, que íbamos a trasladar a la Villa 31, y no solo eso, sino que después de haber ganado en las PASO, al día después, después de haber reconocido su derrota, hablaron de un fraude. Bueno, a eso le sumamos, después de las denuncias claras que hubo penal y en la AFIP por hechos de corrupción en el hecho de, por todos conocidos, del corte de pasto en plazas y canteros, salieron con una denuncia por un Facebook trucho, presentaron una denuncia a los DNI, que la justicia va a determinar claramente, antes del 27 de octubre, que esto es una falacia, pero bueno, me parece que es una forma de hacer política que creo que tendríamos que tratar de superar, creo que tenemos que hablar de un poco más de convivencia política, y hablar realmente de propuestas, que es realmente lo que le interesa a los vecinos, y no salir con esta injuria, con mucho cinismo, que me parece que a la gente no le interesa este tipo de cosas, me parece que confunde a electorado, que es lo que están buscando, y me parece que tendríamos que sentarnos públicamente a hablar de la propuesta y de qué queremos de la ciudad de Mercedes. ¿Imaginan que esto va a continuar en este corto plazo que queda para las PASO y para también las elecciones del 27 de octubre? Mirá, como vemos que viene el tema, teníamos la esperanza que no, pero bueno, vemos hechos que se van reproduciendo a la campaña del 2011, hechos de agresión. Te digo una anécdota, el día martes a la noche, miércoles a la noche, perdón, nosotros teníamos carteles japoneses que se pueden ver en la ciudad, colocados en la 29 y 40, y en la 29 y 24, en la esquina del municipio, donde en ambos lugares hay cámaras, y fueron robados de la noche, y no se sabe absolutamente nada. A la noche fueron rotos todos nuestros pasacalles, sacados los carteles, evidentemente una virulencia de parte del municipio y de la agrupación de Carlos Selva, que realmente me parece que no contribuye a la convivencia de la democracia, no contribuye a la discusión política, y me parece que tendríamos que buscar otro mecanismo, y no el de la violencia, el de la injuria, el de la calumnia, y realmente sentarnos, y quiero reiterarlo a esto, a escuchar a los vecinos que son realmente los interesados y los beneficiarios de qué Mercedes queremos. Con respecto a este tema de los carteles, de los pasacalles, ¿tienen pensado hacer algún tipo de denuncia? Sí, pues ¿sabés qué pasa? Mirá, en el 2011 nos cansamos de hacer denuncias, no pasó absolutamente nada, y realmente si esto va a seguir, es como que nos están tomando el pelo, hacemos denuncias, las denuncias quedan en nada, y esto es muy claro, te estoy hablando de la 29 y 24, a media cuadra del municipio, 29 y 40, en los dos lugares hay cámaras, así que no necesitamos denuncias, la denuncia la hago pública, es decir, es solamente que los que manejan la seguridad de Mercedes miren las cámaras y vean quién realmente fue, en qué horario y cómo puede ser que se roben un cartel de ese tamaño sin que nadie se dé cuenta.